Nos vamos a juntar hoy a hablar de alguna tecnología ambiental, sustentable y también de alguna industria en general. En este caso, este sábado, le vamos a asignar a la industria cementera y vamos a hablar de procesos. Procesos que se necesitan dentro de la industria cementera para poder generar energía. En este caso, vamos a hablar de la valorización energética de los residuos. La invitada ya se unió, así que la vamos a invitar a que se junte con nosotros. Si me aguardan un segundito, mientras tanto, a Gabriela. Hoy tenemos a Gabriela Guso, responsable de planeamiento de recursos energéticos de Loma Negra y gerente de Rexicón. Hola Gabriela, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va Pablo? Muy bien, estamos presentando la charla del día de hoy, estamos contando a la gente y vamos a saludar a la gente que se une a esta charla. Ana Paula, tal Pagimeni, les damos la bienvenida. Estaba contando que hoy le tocó el turno a la industria cementera. Una industria cementera que necesita de procesos y necesita de energía. Así que te estaba presentando a vos. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo ha pasado el día? Bien, bien, acá disfrutando de la cuarentena, día de la bandera, con la familia, tratando de pasar esta situación. Esta situación que nos tiene confinados, pero que también nos permite... En este caso, como yo decía, industria cementera que necesita mucho de valorar energéticamente recursos, residuos para llevarlos a sus procesos. Así que vamos a ir despacito, como digo, buscándole también el lado B al entrevistado. Y yo estaba viendo, no voy a preguntar la edad, quedate tranquila porque no la pregunto nunca, menos a una mujer, pero ingeniera industrial. ¿Qué se te dio por estudiar ingeniería industrial? Que hace poquito fue el Día de los Ingenieros, así que feliz día también atrasado. Bueno, muchas gracias. Uy, bueno, hace un montón, me recibí hace un montón, así que la decisión fue en la adolescencia. Fue una carrera que elegí básicamente porque la encontré versátil, muy versátil y como que podría abordar un montón de problemáticas. Y bueno, en ese momento me decidí por esta ingeniería, había otras dando vueltas, pero fue la que más me gustó. Yo creo que justamente como lo dice desde el título, ingeniería industrial es la más transversal a todas las industrias. Es como vos decías, al planeamiento, es la que más se puede acoplar a distintas industrias en general y procesos. Y no por nada hoy sos responsable del planeamiento de recursos energéticos de todas maneras. Bueno, sí. También te da la posibilidad de poder, digamos, interactuar con los ingenieros químicos, mecánicos o con las ingenierías duras y poder entender y hablar un lenguaje parecido, ¿no? O sea, te da esa posibilidad. Sí, hoy estoy a cargo de la parte de supply chain de Loma Negra y toda la parte de recursos energéticos y, bueno, también de RECICOM, que es una pata importante para nosotros. ¿Cuántos años no se acompaña? En Loma Negra estoy, van a ser 20 años. ¡Qué pregunta! En marzo del año que viene va a ser 20 años. La verdad es que es toda una vida y todo un proceso también de maduración. En lo personal y... Tiene Susanito ya dentro de la compañía también y se ha generado para solucionar uno de los procesos, ¿no? Bueno, RECICOM tiene estado en cooperativa desde el 97, creo, en la empresa. O sea, Loma Negra coprocesa, utiliza combustibles alternativos a los fósiles derivados de residuos. Eso sería una de las patas del coprocesamiento hace como 20 años. Y, bueno, RECICOM aparece o surge en el grupo un poco para dar esa solución a los hornos nuestros de Buenos Aires. RECICOM hoy les provee de energía derivada, o sea, un combustible derivado de residuos a las plantas de Buenos Aires. Elabora... La planta está en Uribe Larrea y elabora allí los residuos derivados de... Los combustibles derivados de residuos allí. Bueno, hoy hicimos una pequeña introducción, así que vamos a empezar despacito. La verdad que la industria cementera es una industria muy importante dentro de la Argentina. Loma Negra es uno de los players más importantes del mercado. Y en el mercado mucha gente no creo que sepa el proceso de producción del cemento. Si bien muchos lo utilizamos en nuestro día a día y conocemos la web, creo que no todos conocen el proceso. Si lo podés sintetizar cortito para que podamos entender por qué el coprocesamiento es importante. Dale. Primero, un dato importante para que todos tengamos en cuenta, el hormigón. El hormigón es uno del material más utilizado a nivel mundial después del agua como material artificial, ¿no es cierto? Y el hormigón está constituido principalmente por cemento, agregados y agua, ¿no? Eso es lo que vemos en los mixers cuando van a las obras, eso es lo que fabricamos, es el hormigo. Entonces, el principal componente del hormigón es el cemento, ahí es donde entramos nosotros. Y el cemento se fabrica en una primera etapa, se hace un proceso que se llama clinkerización. La clinkerización, o sea, fabricar el clinker, implica hacer un proceso químico dentro de un horno rotativo, un horno que gira a una temperatura muy elevada, aproximadamente 1800 grados, en donde se ingresa ahí piedra caliza, que es extra de la cantera, y se origina ahí un proceso químico en donde se forma una piedra artificial que se llama clinker, a esto que te digo, una temperatura muy elevada. Luego de 30 minutos, más o menos, que está dentro de este horno giratorio, sale una piedra que luego que se enfría, se muele, se muele y se hace muy finito este polvo que luego le agregamos adiciones y es lo que conocemos como el cemento porla, que luego distribuimos o en bolsas o a granel en función del requerimiento que se necesite. Entonces, este proceso, como te podrás dar cuenta, es energéticamente intensivo, térmicamente principalmente y, bueno, de energía eléctrica también. Es por eso que, digamos, todo lo que tenga que ver con el insumo de energía térmica es como uno de los insumos críticos porque es uno de los principales dentro de la producción de clinker. Y ahí es donde entra la pata del coprocesamiento y el mundo de RECICOM, digamos, ¿no? A ver si todos tomaron nota del dato. 1.800 grados, sí. Hay que llegar a esta temperatura, se necesita mucho... Mucho poder calórico y ahí, bueno, por eso es que somos un gran consumidor de energía térmica. En Argentina usamos principalmente gas y también utilizamos sólidos, combustibles sólidos derivados de la industria del petróleo, coque, pet coke o steam coal. Y en función de eso hacemos mezclas para poder tener el máximo, maximizar el uso del combustible en cuanto a costos y recursos, digamos, ¿no? Pero, bueno, tenemos esa versatilidad. Tenemos la posibilidad de usar gas en este país. No, la industria del cemento no en todos los países del mundo utiliza gas. Principalmente se utiliza coque sólidos. Pero en Argentina, desde hace unos 10 años, 15 años, toda la industria tiene la posibilidad también... O sea, se hicieron inversiones en molienda de carbón y utilizamos coques durante el invierno. Principalmente que es cuando menos acceso al gas o es más complicado acceder al gas para nosotros porque va a la residencial, ¿no? Al uso residencial. ¿Y cómo nace la idea de Recicom en el año 97? ¿A quién se le ocurre...? ¿Cómo nace la idea de Recicom? ¿A quién se le ocurre...? Ay, yo no estaba en esa época. Bueno, ¿a quién se le ocurre dentro de la compañía empezar a trabajar con la idea del coprocesamiento, generar Recicom para que les pueda dar valor agregado a la producción de ustedes? Bueno, a nivel internacional, la industria del cemento permanentemente trabaja en, digamos, optimizar las emisiones de efecto invernadero. O sea, nosotros somos un emisor de... generamos emisiones durante todo el proceso. Principalmente se genera el proceso de cleancalización cuando se realiza la descornotación de la caliza. Pero en el mundo del combustible, en esa parte del uso del combustible, hay un 20-30% de generación de emisiones. Un 60-70% se generan en la otra parte que te decía. El uso de combustibles alternativos surge un poco para mitigar y otro poco también es una solución sostenible de gestión de residuos y nos genera, al fin y al cabo, genera un ahorro económico en el momento de la producción. Entonces genera ahorro de emisiones, genera ahorro de producción, ahorro de costos de producción y genera un beneficio en la comunidad muy importante porque somos un proceso sostenible de gestión de residuos que, digamos, nos apalancan... o sea, no competimos, sino que colaboramos con otros sistemas de residuos. O sea, todo lo que no sea reutilizable y que tenga poder calórico y pueda ingresar al horno de clinker, nosotros lo podemos capturar. Nosotros, la industria del cemento, digamos. Una charla de café, bienvenido sea todo lo que pueda producir calor en nuestra mezcla, en el coprocesamiento, ¿no? Algo así, sí. Todo lo que tenga calorías y que no tenga algunos componentes que no podemos recibir, son bienvenidos, digamos. Por eso ahí hablamos de aprovechar energéticamente los residuos, hablamos de economía circular, hablamos de que ayuda también ambientalmente al proceso a bajar, digamos... Emisiones. No emisiones, ¿cómo te lo decís vos? Sí. Si esos residuos fueran a un relleno, van a generar emisiones. Si al contrario, vienen y se integran dentro del proceso de clinketación como combustibles fósiles. Entonces, tenemos un ahorro por varios lugares, ¿sí? Y ahí viene la pregunta del millón. ¿Qué tipos de residuos le sirve a Recicom para generar esa energía, para llegar al proceso de coprocesamiento? ¿Todos los residuos o algunos residuos en especial? En realidad, ahí, para explicar, digamos, para que el coprocesamiento funcione, necesitamos estas dos patas. Una es Recicom, Recicom es un operador de residuos, que lo que hace es recibir residuos, porque no pueden ingresar al horno así como así los residuos, sino que hay que prepararlos, hay que dosificarlos, hay que hacer un análisis químico, y luego que ingresan al horno, bueno, termina de completarse todo el proceso de coprocesamiento. Entonces, los residuos que podemos recibir no son todos, pero para cada corriente tenemos una posible solución, digamos, ¿no? Todo lo que sea residuos peligrosos, que tengan poder calórico y que tengan bajo contenido de cloro, digamos, que es una de las variables que más nos complican en la producción de clinker, nosotros los podemos tratar. Todas las corrientes que sean residuos industriales no especiales, que tengan papel, cartón, todos los residuos que vengan de las industrias, que no sean peligrosos, nosotros los podemos tratar. El año pasado tuvimos la posibilidad de incursionar en el tratamiento de la fracción rechazo, digamos, todo lo que no sea reutilizable o reciclable de los rellenos sólidos urbanos, lo cual para nosotros es un gran hito, porque hay un montón de volumen, y ahí somos una solución para poder gestionar esa cantidad de residuos que se generan en AMBA y en todo el país. Pero, bueno, es bastante complicado desde el punto de vista económico poder llevar, traccionar estas corrientes para este tipo de tratamientos. Entonces, complementando la participación de otros tratamientos que nosotros podemos complementar, hacías, digamos, en ese sentido, como te decía, los patogénicos probablemente no vamos a poder tratar, orgánicos con alta humedad tampoco, hay determinados residuos que no podemos, pero quizás con alguna dosificación especial los podemos mezclar y se pueden tratar. Eso es principalmente. Recuerdo que cuando era chico fui a la planta Recicón hace varios años atrás y cuando nos recibieron hablaban de esto que vos decís, de que no todo tipo de residuos se puede procesar, pero también depende mucho de la famosa, entre comillas, vamos a llamar receta, para darle poder calorífico. Porque no hablamos de volúmenes, sino hablamos de que hay, lo voy a decir no técnicamente, vos corregime, hay una fórmula donde ustedes necesitan X residuos combinados para que pueda llegar al horno y darle ese calor que necesita. ¿Lo dije bien o sí? Está bien, está bien. Ahí hay que entender que, bueno, en el horno de la Malí, que es nuestro principal cliente desde el punto de vista de Recicón, tenés dos puntos de ingreso, es un punto que ingresa de manera líquida este combustible alternativo y otro punto donde puede ingresar de forma sólida. Entonces, diseñar correctamente, formular el combustible que tenga una cantidad calórica adecuada para que genere una llama, que tenga la densidad, que tenga la humedad, que tenga los parámetros que necesita el proceso de clinkerización necesario, que no compliquen, digamos que no hagan un problema en todo el proceso de clinkerización, generan que permanentemente haya un trabajo de diseño permanente. El corazón de Recicón es el laboratorio, en donde lo que se hace ahí es analizar, antes de que ingrese una corriente nueva que estamos desarrollando, analizar los parámetros químicos y entendemos internamente de qué forma lo vamos a tratar, con qué lo vamos a mezclar, si va a necesitar más o menos excipiente, que es el que le consume, le saca humedad al producto. La variable flete es la más importante en todo esto, que es lo que más caro hoy se nos genera para poder llegar a tener un combustible competitivo en la boca de quemador, digamos. Gabriel, le tengo un paréntesis porque está muy bueno que entren preguntas de la gente, de parte saludamos de vuelta a todos los que se unieron, y por supuesto que si hacen alguna pregunta y veo que no la saco mucho del tema, lo vamos a hacer. Por ejemplo, me preguntan, ¿los fondos de tanques de la industria petrolera sirven para hacer el proceso? Sí, bueno, ellos son uno de nuestros principales clientes, digamos. Nosotros les damos servicio a este tipo de situaciones, ¿no? Hacemos la limpieza de los tanques y todo lo que tenga poder calórico lo tratamos en la planta Recicón, lo acondicionamos para que pueda ingresar a los hornos de Provincia de Buenos Aires, sí. ¿Cuántos residuos tratan año en la planta Recicón? Depende del año, depende, digamos, un poco de la economía. La planta tiene capacidad de tratamiento entre 80 y 26 mil toneladas, depende la corriente. Pero depende el año, es la cantidad de residuos que logramos tratar. Es bastante variable y es bastante variable también la corriente, depende de la situación del mercado, tenemos más rines o menos rines, hay muchas veces... ...relleno. Entonces, muchas veces ahí depende de las decisiones políticas, de la política de tratamiento de residuos de cada industria, de si los derivan para este tipo de tratamientos o los derivamos a... o toman otras decisiones, digamos, ¿no? Que sean menos sustentables. Porque acordémonos que en la pirámide de la jerarquía de tratamientos de residuos, luego de reutilizar y de, digamos, de reciclar, el coprocesamiento se instala como la mejor alternativa de tratamiento de residuos, incluso mejor que la incineración de residuos, porque en la incineración de residuos, ya sea que tenga generación de energía térmica o no, genera cenizas. Cuando este residuo es tratado a través del coprocesamiento, no hay generación de cenizas, porque queda dentro de la molécula de clinker, que te contaba al principio del proceso, que se produce dentro de este horno giratorio a tan altas temperaturas. Entonces, no hay rastros de residuos. Esa es una ventaja importante del coprocesamiento. ¿Y el coprocesamiento en el mundo y en Latinoamérica? ¿En qué porcentaje se utiliza? ¿Cómo esta tecnología se aplica mucho en la región? ¿Cómo está en el mundo? Bueno, una de las condiciones que promueven el desarrollo de los coprocesamientos son los parámetros de la legislación, digamos. Esto tiene mucho desarrollo en países como en Europa, en la Unión Europea, tiene mucho desarrollo. Estamos varios años atrás de Europa. Allá está contemplado dentro de todos, de varios países. Y el porcentaje de coprocesamiento que alcanza un promedio de Europa es de un 40 o un 60%. Es decir, dentro de los residuos. Pero tenés países como Alemania o Austria, donde tenés hornos que coprocesan entre el 90 o el 100. O sea, todo su insumo de fuente calórica es en base a residuos, digamos, ¿no es cierto? En Latinoamérica hay países donde tienen más desarrollo que otros. En Paraguay, o sea, el promedio de Latinoamérica es un 15%. En Brasil, nuestras plantas de Brasil, bueno, la Manegra es parte del grupo Intersemen, tenemos plantas que coprocesan hasta un 30% de su combustible. Pero es lo que te decía al principio, está apalancado porque hay leyes que ayudan a que esto ocurra. Puntualmente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la corriente de neumáticos fuera de uso, por ejemplo. En los países vecinos nuestros, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, tienen políticas o marcos regulatorios que ayudan a que esta corriente pueda ingresar. Cuando digo ayudan, es poner la responsabilidad en el generador. Al poner la responsabilidad en el generador, hay una parte de toda la economía que está sostenida ahí. Porque, digamos, hay que recolectar a los neumáticos, hay que triturarlos o acondicionarlos para que puedan usar a los... ¿Cuándo se le definan fondos para que esto pueda generarse las recolecciones, en este caso, de los neumáticos fuera de uso, y se pueda llegar a juntarlos en alguna planta o en algún lugar para acopiarlos para después que ustedes los puedan procesar? Cosa que no ocurre, que los tienen que salir. En realidad, claro, hoy no ocurre. Si la industria cementera tuviese que ir a buscarlos, triturarlos, acondicionarlos y llevarlos a la planta, no es económico. No sale más caro que la alternativa fósil que tenemos hoy. Pero bueno, contestando a tu pregunta anterior, de cuál es el porcentaje promedio en Latinoamérica, es un 15, un 12. En Argentina tenemos un promedio que va entre un 4, un 5, un 6% de coprocesamiento en toda la industria de cemento. Hay plantas que, digamos, acá también hay un tema, es que hay que hacer inversiones en las plantas para poder recibir estos combustibles. Entonces, cada horno... ...como en Europa, porque no están preparados para eso, pero tenemos hornos que pueden coprocesar un 15% perfectamente, cuando hoy no tenemos la masa crítica para poder cumplir ese valor, digamos, ¿no? Vos recién marcabas que la variable, digamos, de poder implementar o no esta tecnología es mucho el tema legislativo. Pero también pregunto esto en voz alta, porque cuando vos hablabas yo iba pensando y digo, ¿y el tema de la logística también debe jugar? ¿Debe ser importante a la hora de decidir por este proceso o no? Porque vos fijate que Europa tiene distancias cortas. No deben tener esa problemática que tenemos nosotros, que encima Argentina, en la región, o sea, Argentina y Brasil son los dos países más extensos, lo cual la variable de logística en la economía juega mucho al momento de decidir por un proceso o no. Europa puede ser también eso, ¿no? Puede ser también eso, pero te vuelvo a repetir, para mí lo más importante es que hay una decisión a nivel político y normativo en donde parte de la economía, o sea, parte del dinero que se necesita para que todo esto funcione está al lado del generador. Esta es esta idea de la responsabilidad extendida del producto. Si vos generás, bueno, sos el responsable de tratar el recibo hasta el final. Te hablaba de los neumáticos porque es una de las corrientes que tiene más calorías y que hoy no tiene un tratamiento sostenido. Hay ensayos, hay ensayos de la industria, nosotros también hicimos ensayos en nuestras plantas de la Malí, funciona muy bien, pero siempre estamos resolviendo moléculas cuando tenemos una capacidad de resolver un problema de gestión de residuos de NFU mayor, digamos, bastante mayor que lo que estamos haciendo, digamos, ¿no? Vos hablabas recién de los neumáticos fuera de uso. ¿Hay otros residuos que ustedes ven en el mercado que podrían ser posibles de utilización en el coprocesamiento que hoy no los pueden utilizar por la problemática de legislación o por una problemática de logística? Porque la logística en todos los procesos industriales creo que hoy es un gran problema porque en la Argentina es muy costosa, ¿no? Podríamos capturar, y es muy difícil de aprovechar, es la fracción rechazo del residuo sólido urbano. Pensemos que hoy viene Lamba, hablo de Lamba porque, bueno, Recicom opera en esta región, pero, digamos, se generan, no sé, 20 mil toneladas por día de residuos, no sé, hoy en día con la situación en que estamos viviendo, pero hay una generación de residuos enorme. De eso, no sé, digamos que un 20% podría ser reutilizable y derivado para este tipo de corrientes, que ya es un montón, digamos, sería un montón de volumen. Hoy no lo estamos pudiendo capturar porque para poder acceder a eso, hace falta desagregarlo. Hoy nosotros no tenemos una recolección de segregación desde el principio, entonces está todo mezclado, hay que separarlo. Entonces, sí tiene que pasar por las MBTs, las que tiene SEAMSE, por ejemplo, que tienen una capacidad de procesamiento bastante menor que este volumen. Y, bueno, a partir de ahí, o sea, con una inversión importante en poder separarlo, bueno, tenés que sumarle el flete, tenés que sumarle el acondicionamiento para que entre al horno en forma adecuada. Entonces, existe la tecnología, existe la materia prima, faltan condiciones de borde para que esto pueda viabilizarse, pero tenemos un gran potencial para capturar esto. Justamente vos hablabas de AMBA y recién dijiste a la pasada en los momentos que vivimos. Y el tema en esta cuarentena, con esta pandemia, se habló mucho de qué podía llegar a pasar con los residuos de COVID-19. El Ministerio de Ambiente firmó algunos convenios, se prepararon. Yo siempre digo que si hay que resaltar algo de las últimas noticias ambientales, que el país no solo se preparó a nivel sanitario, sino se preparó también a nivel ambiental por una posible ola de generación de patógenos, de sólidos urbanos que podían ser posibles de COVID. ¿Cómo entraron a jugar ustedes cuando se empezó a escuchar esto? ¿Qué soluciones tenían dentro de la compañía o no tenían soluciones? Nosotros en una primera instancia no somos tratadores de residuos patogénicos, no estamos preparados para eso. Entonces lo que sí nos pusimos a disposición para poder recibir todas las corrientes que sí podemos tratar, que le generan espacio a los tratadores patogénicos, digamos. Esa fue nuestra posición. Estamos a disposición para poder generar espacio y que todo el pico de patogénicos que se estuvo generando, que se está por generar, se pueda tratar, digamos, ¿no? En ese sentido, nuestro rol un poco es de acompañamiento. Nosotros hoy no estamos preparados para copiar un proceso patogénico. Sí, pero podían acompañar alguna otra planta, podían ayudar, colaborar, y ellos tomaron... Exactamente. ...de lo que se hablaba a nivel residuos en épocas de COVID, del famoso clearing, ¿no? De poder ayudarnos entre los tratadores para poder solucionar. No han crecido, se ha disminuido porque los centros sanitarios han bajado su atención, lo cual bajó el volumen, y los óleos urbanos, salvo los que se generan en algunos barrios, yo te diría que en microcentros bajó muchísimo. Son los datos que no tienen. Así que no estamos teniendo inconvenientes de ese tipo. Pero sí quería llegar un dato que me ha llegado la información y que ustedes lo han informado como lo manegra, y quería que se lo cuentes a la gente, porque han reemplazado en el último año mucho combustible fósil por energía obtenida mediante el coprocesamiento. ¿Qué es lo que se hizo? Porque esto quiero que todos abran bien las orejitas y escuchen, porque es un número que impacta. ¿Cuánto fue el último informe? El último informe. De lo manegra. El año pasado nosotros reemplazamos unos 14 millones de metros cúbicos de gas por el uso de combustibles alternativos. Pensá que eso es aproximadamente un 4% de nuestro consumo. O sea, consumimos mucho combustible alternativo. Y hemos tenido años donde hemos reemplazado mucho más. Es un montón lo que podemos colaborar en cuanto al no uso de combustibles fósiles para el país, que genera un montón de beneficios dependiendo de lo que vaya a ocurrir, incluso hasta evitar importaciones, ¿no? Incluso evitar importaciones de combustibles sólidos que nosotros mismos consumimos, ¿no es cierto? O sea, el coprocesamiento tiene muchas ventajas, desde varios lugares, desde varias ópticas. Y en la compañía hoy con Recicom, ¿han pensado en armar alguna otra planta parecida a Recicom en el interior del país, entendiendo que ustedes tienen plantas en otras provincias? En otras provincias. En realidad nosotros ya, actualmente, todo lo que nosotros coprocesamos no viene de Recicom de Buenos Aires, pero trabajamos con otros derivados, con otros combustibles alternativos. Por lo cual hoy estamos operando de esta forma, tenemos acuerdos para recibir residuos de industrias y generamos coprocesamiento a través de ellos, o trabajamos con otros operadores de residuos que también nos dan, nos alimentan, nos proveen de residuos derivados de RINES, de residuos industriales no especiales. Por ahora no hay un plan de crecimiento. No hay un plan de crecimiento, pero sí hay planes dentro de la compañía de seguir abasteciéndose de energías alternativas. Sí. Como responsable del planeamiento de recursos energéticos, quiero sacarte algún otro dato más. Quiero que me cuentes a ver si la compañía también, además de coprocesamiento, incorpora energías alternativas en el día a día. Bueno, si nos corremos de lo que es energía térmica y nos vamos al mundo de la energía eléctrica, que es otro gran insumo dentro de nuestro cemento, nosotros sabemos que, bueno, en Argentina está vigente una ley que obliga a las industrias a tener diversificada su matriz y alcanzar para el año 2025 un 20% de su matriz de energía con energía generada renovable. A raíz de esto, Loma Negra, fuimos pioneros en firmar el primer acuerdo de contratos entre privados, un PPA, y luego firmamos otros. Y el año pasado logramos reemplazar casi un 38% de nuestra matriz energética, que para nosotros es un montón, y para el país es un montón. Nos constituimos en el segundo gran usuario de capitales, en realidad somos el primero de capitales privados, de consumo de energía renovable, y reemplazamos aproximadamente el consumo de 100.000 hogares el año pasado, con 227 gigawatts horas, más o menos, de energía que se consumieron. Entonces, es una contribución importante en cuanto a la diversificación de la matriz energética del país, ¿no? La verdad que es un número más que interesante, es un número también para que, yo siempre digo, hay que mostrar estos ejemplos para que la industria también vea que se puede replicar en otro tipo de industria, y que se puede seguir este camino, porque bien lo decías vos, hoy la ley nos está llevando a utilizar otro tipo de energía, y hay que cambiar la matriz. Estamos, en algunos casos estamos más bajos, pero a nivel país vamos reconvirtiendo la matriz energética, y me parece, como vos decías, convertirse en la primera empresa de capital privado, de mayor consumo, es como que les está mostrando el rumbo al resto. Y acá pregunto, ustedes que son uno de los líderes en la industria cementera, ¿cómo está el resto de la industria? ¿Los de la industria? Sí, a ver, todos están trabajando en esta línea, en cuanto al nivel de coprocesamiento, el número global es más o menos semejante, tenemos alguna planta que consuma más que otra, algunas que coprocesan los neumáticos, porque tienen acuerdos con provincias, nosotros estamos también en lo mismo, digamos, más o menos el porcentaje de coprocesamiento es un promedio general. En energía renovable, entiendo que nosotros tenemos una mayor participación, pero estamos todos trabajando en la misma línea, en ese sentido. Entiendo en estas decisiones de tomar más energías renovables, crecer en coprocesamiento, ¿cuáles son los objetivos de la compañía, entendiendo que el 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible también nos ponen la vara muy alta a nivel sustentabilidad y ambiental? Bueno, nosotros permanentemente estamos trabajando en maximizar el porcentaje de sustitución térmica a través del coprocesamiento. Es así que, bueno, la manera está con un proyecto de ampliación de capacidad en la línea 2 de la Mali, que bueno, ahora con toda esta situación está un poco atrasada, pero se va, se va, más dentro de su tecnología. Entonces, nuestros objetivos son desafiantes, pero para poder alcanzarlos necesitamos el acompañamiento de la normativa, digamos, porque si bien tenemos la tecnología, hay que hacer toda la adecuación logística y la trituración del producto, lo que sea, que significan inversiones adicionales a la línea, que si no existe la masa crítica no tiene mucha lógica. Entonces, la decisión de maximizar esta área, necesitamos que nos acompañen. Así como nuestros países vecinos tienen normativas que acompañan, sería importante que nosotros pudiéramos avanzar en la ley de economía circular, en la ley de responsabilidad extendida al productor, hay proyectos en Congreso, y bueno, entiendo que hoy hay una decisión de avanzar con la ley de economía circular. Bueno, mirá, yo hablo bastante con el Ministro de Ambiente, de hecho lo entrevisté esta semana, y no pudimos hablar muy clarito sobre esto, pero sí está muy claro que, y lo dijo el otro día, el tema residuos es un tema esencial para desarrollar política ambiental en la Argentina. Él quiere erradicar basurales y quiere manejar el tema de los residuos. De hecho, lo demuestra que dentro de COVID, además de preocuparse por COVID, han solucionado la problemática de residuos, o por lo menos tenían un servicio de una emergencia solucionado con un acuerdo que hicieron con CAIFA. El tema economía circular es un tema que me parece que en el mundo ha avanzado muchísimo, pero como vos decís también, faltan decisiones políticas. Tal vez se puedan revertir después de esta cuarentena, convengamos que estamos un poquito como frenados, y esto también lo decía el otro día el Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, me lo decía clarito, el COVID lo frenó y ellos querían desarrollar, pero desde la industria le han acercado proyectos a diputados, a Cabandié, porque Cabandié se ha juntado con masa a principio de daño, para que generar una cierta agenda legislativa ambiental. Nosotros trabajamos permanentemente, digamos, en conjunto con la Asociación de Fabricantes de Cemento, ¿no es cierto?, desde la Cámara, en mostrarles que permanentemente estamos trabajando de manera colaborativa y en conjunto a través de la Cámara en llevarles propuestas. Así que ese camino lo recorremos. El tema es que, bueno, muchas veces tiene que haber el timing, la agenda, la situación. Lo primero que se necesita es el marco legal y normativo para que después podamos avanzar en acuerdos sectoriales y demás que viabilicen esto económicamente, ¿no?, y que sea una solución sostenible. O sea, que todos que tengamos, todos los que participamos tengamos un poquito de responsabilidad dentro de la solución, digamos, seguramente y seguramente también otra de las herramientas que van a utilizar a nivel ambiental es el Consejo Federal de Medio Ambiente. Ya se ha reunido la solución de residuos y creo que iban a ir avanzando en esto. Así que, desde lo que uno conoce y comparte con información, creo que se va a ir solucionando esta temática. Pero la verdad que, primero me quedo impactado y por eso te invité, Gabriel, a compartir esta charla porque me parecen muy buenos los datos que han suministrado en el último informe. Esto ha sido en este mes del ambiente, en este mes del ambiente que es muy especial porque nos encuentra todos confinados, a todos en situaciones diferentes, no, 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 no de las, digamos, habituales a la normalidad, pero sí también entender que hay industrias como la de usted que están funcionando casi con normalidad. ¿En qué porcentaje están trabajando? Bueno, en realidad sí, estuvimos bastante, tuvimos un parate absoluto en marzo, abril y de a poco estamos empezando a trabajar y estamos ya consumiendo a niveles un poco menos de lo normal pero estamos consumiendo energía a niveles casi normales y de a poco se está empezando a despachar cemento trabajando con la normalidad, digamos, con todos los procesos que hemos intervenido y todo lo que significa cuidarnos con la nueva normalidad, con todos los protocolos, con todo el tema de trabajo en planta es otro, cambió, entonces, bueno, con todo lo que eso significa trabajando para bien. Tenemos tres minutitos de lo que pactamos hablar, así que nos falta poquito para cerrar esto, pero sí, ya que hablamos de la actualidad, no tengo por qué saber, pero aproximada, ¿bajó el consumo hoy de cemento en la Argentina a raíz de esta pandemia, cuarentena que estamos viviendo? Sí, está todo más, está todo más abajo de lo normal. Depende con qué lo comparemos, estamos abajo de lo que pensábamos, estábamos abajo el año pasado, pero de a poco estamos repuntando el nivel de actividad. Hoy, como te decía antes, estamos en niveles parecidos a los de junio del año pasado, digamos, no te digo junio del año pasado, poquito menos que el año pasado, pero estamos repuntando. no te voy a decir un número exacto en este momento. Aparte, no tenés por qué saberlo, pero el tema es divertido, con esto, a esto quería llegar al cierre, pese a los vaivenes, idas y vueltas, subas y bajas, lo que sí me queda claro es que hay un solo camino que ha tomado la industria del cemento es de ser más sustentable, y me parece que de ahí no están bajando, de ahí es como que han tomado, yo siempre digo, la sustentabilidad o el medio ambiente es una autopista que te lleva y que no tiene retorno. Y los objetivos de la industria me parece que ser una de las industrias sustentables y tener este tipo de procesos que puedan bajar emisiones en el caso de ustedes y dar soluciones, porque hay algo que hay que tener en cuenta, ustedes toman un residuo que para otros es un problema, para ustedes es una solución, lo valoran energéticamente y cierran todo el circuito. Y cierran todo el circuito. Por eso es tan importante como te decía antes que, digamos, podamos avanzar como país en una ley de responsabilidad extendida al productor en donde esto haga que se viabilice como sistema de gestión sostenible y colaborativo al resto de los sistemas. En ese sentido me parece que podríamos dar un gran paso y compararnos con nuestros vecinos o con parámetros de países como los de Europa. Lo venimos haciendo. Gabriela, la verdad que es muy interesante el trabajo que vienen haciendo. yo no lo leí porque es una charla de café pero tu currículum es extenso. Sí, no, la verdad tenés muchos, digamos, hiciste muchas carreras adicionales que te fueron llevando a ser hoy la que maneja energía, planeamiento energético dentro de la compañía, recursos, conocés mucho del tema, pero sí quería que nos cuentes si querés en dos minutitos algún objetivo que tiene la compañía o Recicón hoy que son objetivos que se plantea para 2030 y que tal vez puedan ayudar a algunos a entender hacia dónde va también la agenda 2030, ¿no? porque siempre en todos lados hablamos de la agenda 2030. Bueno, nuestro objetivo en función al coprocesamiento es maximizarlo y tenemos un número a nivel industria de poder alcanzar al 2030 un 15% de sustitución térmica en Argentina. Hoy, como te decía, estamos en un promedio de 4, un 5, un 6, con lo cual es triplicarlo. Un por ciento más. Claro, pero necesitamos que nos acompañen porque solos no vamos a poder porque no va a tener sentido económico para nosotros. O sea, pero la decisión, la inversión en los hornos, el cambio de título. En otro tipo de entrevista te hubiese sacado un título. Para crecer un 11% más necesitamos que nos acompañen. Claro. Pero está muy bueno y ese es un objetivo a nivel coprocesamiento que es grande. Sí, sí. Como te decía antes, la decisión está, de hecho, la tecnología que se decidió para la nueva ampliación de capacidad que se está haciendo en la barría tiene previsto poder coprocesar hasta un 40%, con lo cual la decisión está. Entonces, ese es uno de los principales desafíos. ¿Cómo se inauguraría la Mali teniendo en cuenta estos retrasos? Estaba previsto para este año. Está un poco demorado con todo esto. Supongo que cuanto antes. Pero está... es uno de los objetivos de la Mali. No sé si te quedó algo más por contarnos o por decirnos o solamente pedirnos. No, te agradezco un montón la entrevista y me encanta poder compartir el tema del coprocesamiento que no es un tema que sea muy conocido. Muchas veces se lo malinterpreta, se lo confunde con incineración y no es incineración, con lo cual me gustó haber podido transmitir estos conceptos y poder trabajar y promover el uso de combustibles derivados de residuos es uno de nuestros grandes desafíos. Así que cuando quieras venir a Resicom, cuando pase todo esto te invitamos a que nos vengas a visitar. Está promedida la visita y aparte en Uribe Larrea se comen muy bien. Así que vamos a aprovechar cerca del mediodía. Siempre esa excusa está latente, pero Gabriela primero agradecerte el tiempo asignado a Futuro Sustentable, agradecerte la posibilidad de que desde tu sabiduría, desde tu conocimiento dentro de una compañía tan importante como es Lomanera y Resicom, que le puedas mostrar a la gente que hay procesos que pueden serles útiles al medio ambiente, lo dijiste muy clarito vos recién, a veces se habla de coprocesamiento sin conocerlo, pero es una muy buena solución que ambientalmente es amigable para la industria cementera, que valoriza energéticamente los residuos y que hay que entender que cierra el circuito de economía circular porque es una materia prima dentro después de la industria cementera. me parece que elogiable tu trabajo, te lo digo nuevamente te agradezco el tiempo y seguramente vamos a estar visitándolos porque me gustan mucho los procesos, aparte me divierte mucho y esto lo voy a contar así de modo de cierre, que cuando entras a Resicom es como que cada residuo tiene su lugar porque es como la cena de la señora que hace su receta, acá tengo la harina, acá tengo este, acá tengo el otro, para poder generar esto que hablábamos al principio, esa famosa receta para poder darle 1800 grados a un horno que pueda generar ese cemento tan importante que aparte lo dijiste vos, después del agua es el elemento el hormigón es el que más se consume así que bueno Gabriela, un gusto